Imagínate esto en máxima dificultad. No es así, no es así. Molaría un buen. Porque haría que tuvieras que jugar con la... Vale, antes de ir... Pues ya hay de... ¿Y ahora qué? Arriba, bol. Qué guapo está el sitio este. Pero... Ya te digo, ¿qué? Arriba, ¿o qué? ¿Qué? 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 Vale, vale, vale. ¡Vaya locurón! ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué locurón? ¿Qué locurón? ¿Qué? ¿Qué locurón? Vámonos. Nueva ubicación de viaje rápido, y por fin... ¡Ya! ¡Ojo! Aquí hay un poquito de reflejo. Los tres jueces están aquí. van a ser las mantis hemos llegado ojo i no longer belong to death god you cannot presume to demand me and you're too diminished to make me no no joder bueno y no le he quitado nada de vida pero es que el arma este que puta mierda este arma loco era es que también yo en que momento lo pruebo contra el boss este loco a ver me he cambiado un poquito el el arma a una de juego vale a ver a ver tío con todo vale ahora también y y y y y y y y y Vale, esa me la he comido también Pero esquivame, tío, cortame las animaciones 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 ¡Viva! ahora miren a los ¡Suscríbete al canal! ¡Al límite! ¡Qué locura, tío! Y era un dios. Y esto ha sido normal. ¿Os acordáis que al principio jugué en máxima dificultad que es desquiciado o algo así? Esto en desquiciado... Una palabra, ¿no? O sea, te vuelves desquiciadísimo. Jade maldito imbuido. Jade maldito imbuido. Fascinante. Piedra maldita. Con cada maldición los enemigos sufren 5 de daño.